Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, horario de 9 a 12, teléfono 438-6065, Whatsapp 2494-629972. Muy bien, le vamos a dar los muy buenos días al doctor Pablo Acosta, le he adelantado Claudio, uno de los temas tiene que ver con algo que ocurrió el 31 de marzo, todo lo que es justamente la suspensión de desalojo, dejó de tener vigencia, bueno, hay una nueva realidad, queremos conocer un poco cuál es la situación que se vive actualmente. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, sí, como es de público el notorio conocimiento, ha quedado sin efecto o ha perdido vigencia el tema de estos decretos, tanto el 320 del año 2020, el 166 y el 66 ahora del año 2021. Decretos que inclusive han suscitado determinado tipo de polémicas, polémicas en torno a su constitucionalidad, específicamente dado que, bueno, hay ya planteos relacionados con esa temática, más que nada en Capital Federal y en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que, bueno, el decreto ha perdido vigencia y este decreto trae aparejada una multiplicidad de situaciones. Situaciones que, bueno, están relacionadas específicamente con lo que son las prórrogas de los contratos, el congelamiento de precios, deudas, subsistencias de las fianzas, en definitiva una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. También el tema de los desalojos, como vos señalabas recién, Rodolfo. Con el tema de los desalojos, bueno, lo que sucede es que realmente ahora, de ahora en más, parecería ser que va a generarse una plena operatividad en cuanto a la ejecución de los mismos. Porque si bien estaban suspendidos, las acciones podían iniciarse. Pero bueno, a través de esta vigencia quedan suspendidos por esta situación de pandemia y de emergencia. Bien, en este sentido has recibido muchas consultas, pensando justamente en lo que significa, bueno, sobre todo para los inquilinos. Sí, sí, son muchas las consultas, más en estos días, porque la gente por ahí tiene una confusión con respecto al tema de los desalojos. A ver. Piensa que al descongelarse, valga la vulgaridad, esta vigencia, los desalojos pueden ejecutarse en forma inmediata. Y no es así. Es decir, lo que se requiere es una actividad previa, supone una actividad previa, que es el tema de una intimación fehaciente para darle un plazo determinado a aquella persona que está en esa situación. O sea, requiere todo el proceso legal previsto para estas circunstancias. Sí, Claudio. Previamente una intimación y después, bueno, en caso de renuencia de la parte que es intimada, en ese caso debe iniciarse y entablarse la acción de desalojo, que es una acción judicial. La semana pasada, curiosamente, surgió, hay un comité de alerta temprana en cuanto al tema de esta materia del desalojo. Hay una disposición muy nueva que todavía está por reglamentarse, en la cual es una alerta temprana para casos específicos de desalojo. Gente, adultos mayores, o que está en una determinada situación de vulnerabilidad. Sí, sí. Exactamente. O familias monoparentales también, en este caso. Donde van a estar tutelados, supuestamente, por esta cuestión. Pero, mientras tanto, los desalojos, hoy por hoy, están plenamente operativos. Correcto. ¿Cuál es la situación de las deudas que se han ido generando en este periodo? Diversas, diversas, Rodolfo. Deudas, hay que hacer una disquisición en cuanto a la temática, porque tenemos deudas por diferencia de precio y deudas por falta de pago. En las que hay diferencia de precios motivadas por ese congelamiento, bueno, hay un plan de pagos que se puede llegar a establecer hasta en 12 votas, donde inquilino y locador deberán sentarse a negociar. Y en las otras, en la deuda por falta de pago total, la cuestión es diferente porque en ese caso puede también incurrirse en una aplicación de intereses. Intereses que no deben exceder de una tasa determinada que aplica el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento. En ese caso, se puede llegar a aplicar una tasa de interés determinada. Un capítulo aparte es el tema de los fiadores. ¿Por qué no recordamos qué son los fiadores? Bueno, los fiadores son los garantes, aquellos que han asumido la obligación subsidiariamente ante la falta de pago o ante cualquier eventualidad en el contrato de locación. ¿Fiador o garante es lo mismo? Exactamente, es lo mismo, Claudio. Es decir, fiador que, bueno, en este momento va a estar respondiendo ante las deudas que se han generado durante todo ese plazo de vigencia de los decretos. Es decir, no olvidemos que la subsistencia de la fianza ha llegado hasta el 31 de marzo. Entonces, hay gente que, bueno, lamentablemente se está noticiando ahora de que era deudora subsidiaria, por supuesto, de determinada situación. ¿Cómo se entera? ¿Cómo se entera? Bueno, ahí está la pregunta del millón, ¿no? Es decir, generalmente por una notificación, fiaciente, un llamado verbal por parte de la parte interesada, valga la redundancia, o del estudio que ha tomado el caso. Correcto. Ya, digamos, si llega desde el estudio, es como que está más avanzado el tema. Lamentablemente sí. Porque, digamos, lo ideal sería que primero se lo comunique aquella persona, bueno, que es el que alquila, ¿no? Sería lo ideal, pero no siempre pasa. En teoría debería ser así. Pero mirá, no pude pagar, te puede llegar una notificación. Sucede, sucede, pero no es lo más frecuente. Lamentablemente a veces se anoticia el garante cuando hay una situación polémica, compleja. Correcto. Cuando hay una deuda y uno de alguna manera quiere arreglar cuando se hace alguna especie de convenio de pago, básicamente, ¿cuáles serían los requisitos legales que tenemos que tener en cuenta las dos partes, digamos, para evitar inconvenientes? No, los requisitos, en este caso, puntual, es decir, no excederse de los plazos mínimos ni máximos autorizados por ley, es decir, hasta 12 pagos puede realizarse y formalizarse un convenio. No debe hacerse en plazos menores de 3 meses. Entonces, en cuanto a las deudas, por supuesto, deben ser, en cuanto al precio, deben estar manifestadas en pesos, por supuesto, porque los contratos, sabemos que en este tipo de locaciones, uso habitacional, deben especificarse en pesos. Entonces, bueno, para que no haya ningún problema. Y después, por supuesto, las firmas correspondientes, la certificación y, bueno, y un buen asesoramiento del letrado que corresponde. Fundamental eso. El asesoramiento fundamental, y si es el doctor Pablo Acosta, va a ser el mejor asesoramiento, además, tratando siempre de acercar posiciones y que el conflicto sea lo menos conflictivo posible. Sabemos que es una de las virtudes que tiene el doctor Acosta. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, porque nos lo han dicho. Bueno, me pone contento. Nos lo han dicho. El estudio del doctor en la calle Alem 790, el nuevo estudio, vamos a recordarlo, que después de muchos años estando aquí en la avenida Avellaneda, ahora está en el centro de la ciudad de Brasil. Sí, sí. Un trayecto brillante. ¿Te ubican, te encuentran ya, sí? Sí, lamentablemente sí. Te encuentran. Bueno, ahora va el cierre del espacio y ahí van todos los datos para ubicar, los teléfonos y todo. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? No, sí, en realidad toda esta cuestión de los decretos y demás fueron un paliativo para una situación de emergencia. Es más, hasta me atrevería a decir que va a venir algún nuevo decreto porque, bueno, esta situación lamentablemente no terminó. No terminó y está avanzada. Lo que sí, bueno, yo creo que es prioridad en cualquier agenda política el tema de solucionarlo a través de medidas de fondo. Es decir, con la implementación de políticas públicas relacionadas con el tema de la creación de vivienda. A partir de generación de suelo urbano y cosas que pueden llegar a realizarse fácilmente. No son tan difíciles. Puede hacerse. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. El doctor Pablo Acosta charlando con nosotros. Para ubicarlo, bueno, aquí van todos los datos, teléfono, dirección. La verdad, consultelo porque facilita mucho las cosas. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados al M790, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972.